El mundo será una porquería Y también que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos, valores y dublé Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo todos manoseados Ya sé que estoy pienta, pienta, pienta ¿No ves que va la luna rodando por callar? Que un corzo de astronautas y niños con un vax Me baila alrededor, baila, vení, volar Ya sé que estoy pienta, pienta, pienta Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste venir, volar, sentir El lobo barretil que tengo para vos Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazos, ni escalafón Los inmorales no salen igual Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es pura colchón El rey de bastos, cara duro polizón Loco, 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 loco Cuando anocheca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una acrobata de mente saltaré Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad Ya vas a ver Siglo XX, cambalache, problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale no más Dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pises más Sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura No está fuera de la ley Créeme Así pianta Pianta, pianta Abrete los amores que vamos a intentar La mágica locura total Total de revivir Feliz, volá, feliz La, 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 la Viva, viva Loco, loco Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos manos se han Loco, loco Que el que aconteceu Independent, coma